Música Y vemos al señor de floresta, Atilio Biscopo Marcilo, no te pongas nervioso No les pegue Hoy hacemos completo No, se les cayó Fulani Marcilo, no te pongas No te pongas, Marcilo No, Marcilo Se les compuso Fulani Marcilo El Rey León Tigre Gareca Sacate los guapas, sacate las picas Marcilo Devolver Crerit Devolver la Pepsi Que se saca la riñonera también Devolver la Pepsi No te pongas, Marcilo ¿Qué es eso, Marcilo? Impresionante Mirá lo que es eso No puede ser real, Marcilo, eso Se robaron un matafuego ¿Quién lo tiene? Te volvió el Peñeto Tenés cuidado, Marcilo, te lo pido cordiote Bueno, está bien ya ¡Qué fuerte el aplauso para Atilio! A la pelota, Marcilo El gato, el gato Barbieri ¿Y qué hacemos después de esto? ¿Qué hacemos nosotros? Yo ni me saco, no me quiero sacar nada Pero no puede ser Está quemado Tiene un lomo así Por donde lo ve un hilo dental Y no cachete parado Un lomo así No, 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 no Pero no tiene tu carisma No tiene carisma Y la canción adelante Mani, no, 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 no Juan Carlos Federici V Trainingador Federici con calma ¡Ay! Tengo presión y estoy grande. Se vino Freddy también de La Plata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Opa, Freddy! ¡Opa, Freddy! Perdón, ¿eh? ¿Puedo tocar? Podemos hacer un giro, maestro. Impresionante. ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Doblo Parabén! ¡Vamos! ¡Vamos! El tipo es vivo. ¡Mirá figurete cómo ha caminado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!